Como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, una semana más en InfoClaxo, esta vez desde Manizales, desde esta Bienal de Infancias y Juventudes, promoviendo aquí uno de los foros en el marco de nuestras plataformas para el diálogo social, sobre un tema que es absolutamente central en la agenda de Claxo, por supuesto, pero en la agenda de la región, que es lo más importante. En el marco de las plataformas para el diálogo social, entiendo que también es un tema central, inclusive de tener cierta transversalidad, porque supongo que podemos hablar de infancias y juventudes en el marco de cuidados, podríamos hablar también en el marco de democracias, hemos visto gran parte de las juventudes muy movilizadas en nuestra América, ¿cuál es la importancia y cuál es el eje dentro de las plataformas para el diálogo social de estas temáticas? Bueno, sí, podríamos hablar, como tú decís, de infancias y juventudes en torno a una de las dimensiones que estructuran nuestro trabajo en torno a las plataformas del diálogo social, que son las desigualdades, ¿verdad? donde aquí efectivamente tenemos una de esas dimensiones de las desigualdades, la dimensión generacional, pero que como tú bien decías, se intersecta con las otras, con la de género, con la territorial, con la vinculada a los procesos de democracia y de participación política y social de las juventudes, con la vinculada también al reconocimiento de los derechos, en fin, en definitiva estamos trabajando en torno a ese eje de las desigualdades que articula nuestro proyecto de plataformas en Claxo. Aquí queda muy claro la centralidad del tema, en primer lugar, la necesidad de que la discusión en torno a este tema involucre todas las voces y cuando digo todas las voces es, como siempre hacemos en las plataformas, el conocimiento desde sus múltiples formas, la política pública, los movimientos y las organizaciones sociales y en particular en la temática de infancia y juventudes es importante que las voces de las infancias y las juventudes estén presentes, se expresen, se escuchen, tengan incidencia y eso es lo que queremos promover y eso es lo que está ocurriendo aquí en el marco de esta bienal con distintos mecanismos de diálogo, de paneles, de interacción, de representaciones también desde lo cultural para mostrar la importancia de este tema. Carina, hace minutos estuviste dando la conferencia inaugural en el marco de esta bienal de infancias y juventudes, pero centrando en el eje de los cuidados. Situanos a nosotros, digo, cuál es la importancia de plantearlo ahí, hablabas de algunos datos muy centrales que has nombrado en varias instancias aquí relacionados con la necesidad de legislaciones con respecto a las tareas de cuidado, pero el gran faltante que aún hay en nuestra América. Sí, efectivamente, estábamos colocando ese tema desde la convicción de que es un tema que remite, primero que nada, a hablar de desigualdades, ¿verdad? En el origen de muchas de las desigualdades está esta temática del cuidado, claramente en la de género, pero también a nivel de las desigualdades sociales en sentido más amplio. En segundo lugar, porque creemos que por allí pasa una pista de futuro, una pista de futuro en términos de nuevas propuestas de organización social que sean justamente más inclusivas, más justas, más democráticas. Y que hablar de cuidado es hablar de todo eso y es hablar de esa transformación cultural profunda que necesita América Latina y el Caribe, donde se reconozca la importancia del cuidado para la vida. La pandemia nos mostró con mucha claridad, sin cuidados no hay vida, y bueno, y también nos mostró con mucha claridad cómo la división sexual del trabajo sigue operando de manera muy fuerte en América Latina y el Caribe, determinando que quienes nos tenemos que hacer cargo del cuidado somos las mujeres a lo largo de toda nuestra vida, cuidando a nuestros hijos, a nuestras hijas, cuidando a nuestros padres, nuestras madres, cuidando en general el espacio de lo doméstico y lo privado. Y que eso, bueno, no tiene por qué ser así, no debemos naturalizarlo y pensar que siempre ha sido así y seguir haciendo así. Que también ustedes, los varones, tienen mucho para realizar en este campo, en el campo del cuidado, y que redistribuir las cuestiones del cuidado, así como en otros momentos se redistribuyó la esfera pública, que antes era competencia exclusiva de los varones, y hoy encontramos cada vez más mujeres participando de la esfera pública en sentido amplio, también hay que redistribuir la esfera privada. Y dentro de la esfera privada, esa redistribución en materia de cuidados. Por allí pasa además una clave política de transformación, de posibilidad de generar políticas públicas realmente transformadoras, transformadoras desde lo cotidiano, desde el potencial político de lo cotidiano, pero transformadoras en clave más general de la estructura social. Karina, te llevo a otro momento de esta semana, de estos últimos días, siete horas de diferencia porque has estado viajando, un viaje largo, relacionado... Eterno. Sí, eterno, pero que te ha traído a manizales, pero en particular lo que significó ese encuentro, la cumbre Unión Europea, CELAC, digo, con la importancia, los ribetes que tiene a nivel político, pero entendiendo que tuviste reuniones importantes en el marco de lo que sucedía alrededor de estas cumbres. Sí, efectivamente, estuvimos participando como claxo del espacio previo, digamos, de la sociedad civil y la academia, previo a que comenzara la cumbre de presidentes, presidentas de la Unión Europea y la CELAC. Donde también estos temas estuvieron sobre la mesa, fueron muchos los temas, pero casualmente tuvimos varias reuniones de trabajo acerca de cómo hacer avanzar la sociedad del cuidado en América Latina y el Caribe con aliadas estratégicas que CELACSO tiene a nivel regional, como son la CEPAR, la Comisión Económica para América Latina, particularmente su división de asuntos de género, y ONU Mujeres, y también Oxfam. Y allí, bueno, estuvimos analizando los avances, qué es lo que se ha logrado en materia regional y lo que se ha logrado en particular es la visibilidad del tema, es decir, que hoy haya 18 países de nuestra región discutiendo este tema, y algunos avances también en materia normativa y de política, y bueno, también analizando todo el camino que queda por recorrer en términos realmente de cuáles son las pistas para colocar este tema en el centro de la discusión. Y allí aparecen muchas cosas, una de ellas también los recursos necesarios para que esto ocurra. Karina, sabemos que la agenda es muy nutrida, muy nutrida, que seguirás viajando a diferentes lugares, pero sobre todo manteniendo el centro en las plataformas para el diálogo social. No sé si querés adelantarnos algo, porque entiendo que vienen posiblemente nuevos foros y nuevos encuentros en América del Sur, en América Central, en varios lugares. Sí, efectivamente. Bueno, ese es un poco el eje estructurante de nuestras acciones en Claxo en estos años, y vamos a continuar con este ciclo de las plataformas para el diálogo social, dándole continuidad al ciclo 40-50-50, con un nuevo capítulo sobre el tema de las democracias, particularmente de las derechas en América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Montevideo, en Uruguay, con un seminario donde se discuta el papel de las nuevas derechas hoy en nuestra región. Luego, también, en el marco de esa iniciativa 40-50-50, viene el capítulo Chile, se acerca septiembre, y entonces se acerca el 50, en este caso correspondiente a Chile. Allí tendremos varias actividades en claves de foros, como venimos realizando. Luego, también, bueno, hay otras actividades en agenda, vinculadas a temáticas de migraciones y temáticas asociadas a ambiente y cambio climático, en este caso será en Centroamérica, en Honduras, en fin, el camino que nos queda por recorrer en este año todavía tiene varios hitos importantes, siempre pensando en este instrumento que hemos diseñado, que es cómo promover los diálogos sociales en América Latina y el Caribe, desde la convicción que es a partir de esa interacción entre la academia, los movimientos sociales y la política pública, que podemos tener real incidencia y real transformación hacia lo que creo que todos y todas queremos, esas sociedades más democráticas, más justas, más inclusivas para nuestra región. Que así sea, Karina. Gracias por el encuentro. Nos volveremos a encontrar en Buenos Aires, Montevideo, quién sabe. Lo que es seguro es que nos volveremos a encontrar, como siempre, semana a semana, aquí en Infoclax.